¡Sí, sí, Colombia! ¡Sí, sí, Caribe! ¿Cómo están cracks? Empezamos con una excelente noticia para todas las categorías de nuestra selección. Y es que el pasado martes la Federación Colombiana de Fútbol recibió un terreno en Barranquilla para construir una sede deportiva. El complejo contaría con cinco edificaciones, tres canchas de fútbol y una de fútbol playa. Si todo sale según lo previsto, la construcción del proyecto tardaría 18 meses y la selección de mayores podría utilizarlo durante las eliminatorias para el Mundial de Qatar. Tras su gran partido en semifinales contra el Chelsea por la Copa de la Liga, David Ospina habló de su momento en el Arsenal y el gran sueño que tiene como jugador del club. El arquero de nuestra selección declaró, Es una situación difícil, juego y me toca esperar 20 o 25 días para volver. Trato de entrenarme al máximo, estar preparado de la mejor manera y aprovechar la oportunidad. No es lo que quiero, hoy la situación es así y le tengo que sacar el mejor provecho. Es seguir esperando y en el momento que me toque trataré de aprovecharlo. Pero siempre el sueño sigue estando ahí, de ser el número uno del Arsenal. Nuestra selección femenina sub-20 cayó en el sudamericano de Ecuador 4-0 ante Brasil. El siguiente rival del cuadrangular será Paraguay, equipo con el que ya nos enfrentamos en el torneo y caímos 6-1. El partido se jugará este domingo a las 7 y cuarto y será de vital importancia, pero confiamos en el talento de nuestras jugadoras. Les recordamos que el sudamericano entrega dos cupos para disputar el Mundial de esta misma categoría en Francia. Además de revelar las fechas en las que se jugaran los partidos, la de Mayor publicó el sistema de juego que tendrá la Liga Águila en su primer semestre del año. Habrá una etapa de todos contra todos que irá desde el 4 de febrero hasta el 6 de mayo. De ahí en adelante se jugará un torneo de eliminación a doble partido por cuartos de final. Es decir que, como en todas las ocasiones, pasarán los ocho primeros equipos de la tabla. Para definir entre quiénes se jugarán los partidos será sencillo. Del puesto 1 al 4 encabezarán la serie y del puesto 5 al 8 será por sorteo. En cuanto a las semifinales, jugarán el ganador del primer grupo contra el ganador del cuarto y el ganador del segundo contra el ganador del tercero. Por último tendremos la final que lógicamente será entre los dos ganadores de los encuentros anteriores. Uno de los días más históricos de Boca, Juan Román de Riquelme, habló sobre Cardona y Fabra. Aunque del volante destacó su regata y buena pegada desde afuera, claramente los halagos se los llevó Fabra. Román dijo en una entrevista que el lateral es el más claro en el ataque. Cuando ataca, hace más lío que Pavón. Es muy difícil marcar al lateral cuando viene lanzado desde atrás. Cualquiera se haría por bien servido con unas palabras así del ídolo del club en el que juegas, ¿no les parece? Cracks, desafortunadamente tenemos una triste noticia. Valentina Vanegas, defensa central de tan solo 20 años, falleció inesperadamente por un problema cardíaco durante la prueba que estaba presentando ayer con el Atlético FC. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos en este momento tan difícil que están pasando. Mucha fuerza. Se complica la situación de Carlos Darwin Quintero en México. El jugador se dio envuelto en varios insultos racistas y un polémico balonazo a un periodista. Si quieren ver la información completa les dejamos el link de nuestros amigos de CracksMX que profundizan en el tema en su video de ayer. En el cuadrangular Bolívar se avanza, Junior le ganó 1-0 a Jaguares y Medellín golió 5-0 al Real Cartagena. Cali y Millonarios empataron a cero en el torneo de la Copa Fox Sports, dejando a Santa Fe con vía libre para jugar la final entre América este domingo. Once Caldas perdió 3-0 ante Melgar de Perú por partido amistoso. Aguilas Doradas empató 3-3 con la selección venezolana sub-20. Hoy a las 8 p.m. conoceremos oficialmente las nuevas camisetas de Atlético Nacional. Sin embargo, se han filtrado algunas imágenes y todo indica que serán estas dos. ¿Qué les parece, Cracks? El equipo femenino de Santa Fe se prepara para disputar la Copa de Mayor Antiatlético de Madrid. Deportivo Pasto lo volvió a hacer. En esta ocasión se refuerza con Julián Guillermo, que vuelve tras su paso por Once Caldas y con Tomás Amaya, que llega de Leones. Rodrigo de Ramuspe deja el DIM y ficha por el Club Nacional del Fútbol de Uruguay. El colombiano Gustavo Culma, que jugaba en Bulgaria en el Sesca Sofía, pasó a ser jugador del Necaxa de México. Es oficial Sherman Cárdenas vuelve al Bucaramanga. Gonzalo Castellani es nuevo jugador de Nacional. El delantero Olmez García, refuerzo del Real Oviedo, equipo de segunda división en España. Eso es todo por hoy, recuerden suscribirse, activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nosotros nos vemos en el siguiente video.